El operativo simultáneo tomó al país por sorpresa. Además de César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador, las autoridades identificaron a otros cuatro supuestos cabecillas de la red, dos de los cuales fueron apresados durante el masivo operativo. Utilizaban a la República Dominicana como el puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos provenientes de América del Sur. Parte de la droga manejada por esta poderosa red criminal también permanecía en el país, donde era distribuida a diferentes puntos del territorio nacional. Los detenidos son Baltasar Mesa y José Jesús Tapia Pérez, mientras que un tercer integrante de la banda identificado como Jeffrey del Rosario Gautier ya se encontraba en prisión por otros cargos. Según las autoridades, César el Abusador llevaba más de 20 años vinculado a actividades ilícitas. Este peligroso individuo ha estado involucrado en el negocio de las drogas en nuestro país y Estados Unidos, iniciándose como miembro de las organizaciones criminales de conocidos narcotraficantes del pasado, como Rolando Florian Félix, Pascual Cordero Martínez Arias El Chino, Manuel Mesa Beltrés Arias El Gringo y Quirino Ernesto Paulino Castillo. Hay varios alijos que se le imputan en esta red, especialmente uno que llegó y fue incautado en alta mar, con inteligencia nuestra de 1.050 kilos, que iba desde Sudamérica, vinculado con ello, hacia Puerto Rico. Su estructura mafiosa supuestamente utilizó un entramado societario en el que participaron al menos 18 personas, que sirvieron de testa fejero para enconder sus bienes, de acuerdo al Ministerio Público. Entre ellos figuran los ex peloteros Octavio Dotel y Luis Castillo. Los cinco cabecillas de esta red de narcotráfico que operaba en el país fueron solicitados en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, según informó el procurador Jean Alain Rodríguez. Rocío Quirios Noticias, S.I.N.